Papás, profesores, estamos muy contentos aquí, junto al quinto básico, ahí están los dos músicos, nos retomando a la versión de otros actores, para presentarles a ustedes con mucho cariño una representación basada en un relato cahuasca, en el marco de lo que es, entre comillas, el descubrimiento de América, cuando España llega con unos barcos a nuestro territorio. Antes de nuestros españoles, había civilizaciones, había pueblos que estaban organizados, que tenían todo tipo de cosas tal como nosotros, como concredos, tenían costumbres, tenían actividades. Y hoy día nosotros vamos a recordarlos y con el pueblo cahuasca. Así que, por favor, les pido un fuerte aplauso para los alumnos del quinto básico, junto a vosotros como mí, y yo, vamos a representar el hijo del tallero, una lactación. ¡Gracias! 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 Cuando por el sol vía, las mujeres cahuasca se juntaron para vender sus fogatas, pues las las necesitaban para subir a sus tonoas. Luego de eso, salieron a mariscar en las frías y bellas aguas de los mares del sur de nuestro país. Mientras ellas, llenadas de mariscos sus canastos, los hombres Cahuasca avanzaban hacia los novenías. Entre las rocas, encontraron más nuevos marinos que de costumbre, porque habían nacido en este tiempo sus crías. Intentaban, intentaban cazar, pero era difícil, muy difícil. Entonces decidieron ir a un lugar más alejado y menos peligroso, para poder cazar y llevar el sustento a sus familias. Cuando las mujeres Cahuasca volvieron al campamento, los cazadores aún no regresaban, y entonces se sentaron a descansar y a preparar el alimento. Una gaveta gigante que pasaba cerca de ellas les llamó la atención. Todavía más extraño, fue el enorme bailado que volvió sobre sus cabezas. De pronto, otra gaveta apareció. Todo esto era muy raro, pero no era muy raro, como un calamar gigante que apareció dentro de la profundidad de las marinas. Las aves rodearon a las mujeres y a los niños, y comenzaron a atacarlos, mientras el calamar gigante destruía todo su espacio. Una a una, las mujeres fueron muriendo, y también murieron los niños del campamento. Los monstruos mataron y destruyeron todos sin piedad. Cuando volvieron los hombres Cahuasca, encontraron el campamento completamente destruido. Los monstruos habían devorado a toda la gente. Mientras se lamentaban, los hombres Cahuasca escucharon de pronto un llanto. Era un niño que lloraba debajo de un canelo. Lo tomaron en brazos y debieron de comer lo que tenían a mano. Después, lo dejaron en una choza, para poder protegerlo de los animales y de los monstruos. El hijo del canelo creció tan rápidamente que tenía a los Cahuasca admirados. Días más tarde, ya era un joven tan fuerte que tenía una sola idea en la cabeza. Enfrentarse a los monstruos, pero nadie debía enterarse de su plan. Una noche, mientras todos dormían, el joven hijo del canelo salió sigilosamente con su alpón. Caminó hacia la playa, en busca de los monstruos que habían destruido su pueblo. Y allí los encontró, y se inició una jeroz batalla. Uno a uno, los monstruos fueron vencidos por el joven Cahuasca. La batalla fue ardua y difícil, pero el joven hijo del canelo logró irse y matar los monstruos. Muy cansado, se se sentó entre los cadáveres. Algunos monstruos fueron kon. En la mañana, los hombres cahuascas muy preocupados salieron a buscarlo. Fueron hasta la playa y allí lo encontraron. Los monstruos estaban muertos. El cazador solitario los había derrotado. Los hombres cahuascas celebraron, junto al hijo del canelo, su valentía y su triunfo. El cazador solitario los había derrotado. El pueblo cahuascar comenzó nuevamente a crecer. Las mujeres, junto a sus hijos, se dedicaban a pescar, preparar los alimentos y prender el fuego. Los hombres siguieron cazando lobos marinos para utilizar su carne, su cuello y sus huesos. Ahora todo estaba bien. El campamento había vuelto a la normalidad. Pero un día, todo cambió. Llegaron unos hombres extraños. Eran los españoles. Los cahuascar los miraban asombrados y preocupados. Los españoles tomaron a los hombres, los amarraron con grandes cuerdas y se los llevaron a Europa en barcos gigantes. Con bien, comieron a las mujeres y a los niños. Nos amarraron también y nos llevaron a Europa. Nos trasladaron de grandes cuerdos a este motociclete. A los cahuascar los que lucharon o intentaron escapar, los asesinaron sin piedad. A los cahuascar los que lucharon o intentaron escapar, los asesinaron sin piedad. Ya en Europa, estos hombres los llevaban amarrados para exhibirlos como verdaderas bestias. Los cahuascar estaban asustados, estaban tristes y humillados. Los europeos pagaban grandes sumas de dinero para ver a estos seres extraños, a estos animales que según ellos parecían humanos. No eran personas para ellos, eran animales salvajes que venían desde lugares muy lejanos, desde otro continente. El pueblo cahuascar sufría en silencio. Pero hoy todos somos cahuascar, no solamente ellos, nosotros también, porque tenemos su sangre, tenemos su recuerdo. Y no solo somos cahuascar, somos aymara, quecho atacameño, somos joya, somos de aguita rapanui, somos papuche, somos yagán. Y también somos esos tiranos tan, que fueron exterminados. Somos autahue, somos chango picuche, somos cungo, somos chono, somos ainoque, somos también cerno. Somos autahue, somos chono, somos chono, somos chono, somos chono. Somos autahue, somos chono, somos chono, somos chono. Somos autahue, somos chono, somos chono. Vamos fuerte el aplauso a los niños de Quinto, a los músicos que están ahí, a nuestros actores, al director musical Avaliés. Los músicos han ido a todos ustedes, y para recordar que somos buenos músicos. un aplauso para mi escuela ya que es un abrazo de los dos como ustedes ven bien, bien, bien bien, 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 bien que los aplaudan ya bueno, los profesores que son más artistas aquí de las habilidades blandas decimos nosotros los blandos los que llamamos ya que también quiere ser un poco blandos profesor Ismael de respuesta ya porque no es más de inglés ya pero el profesor ahí tiene que volver un gran abrazo también a Daniel y a Marcela porque me han organizado bastante y todo tan sincronizado así que niños espero que nos valoremos todos como somos ya entonces muchas gracias profesores por esto tan hermoso a pesar de que me han permitido un Dani por ahí una consolación horrible pero le damos las gracias porque este es un espectáculo maravilloso por las habilidades y las capacidades de los chiquillos así que muchas gracias también por apoyar a los chiquillos porque si ustedes tampoco apoyarse con esos claves que hay apoyarse en contacto que va a usar pero que ustedes tengan un chiquillo ahí esto tampoco podría ser así que muchas gracias chiquillos así que les voy a dar las gracias les voy a decir que hayan hacer las cosas en su casa y les voy a trabajar hasta luego y les vaya a reír ¿ya? para que los apoderados